¡Aventura en Huarico! ¡Aventura en Huarico! ¡Aventura en Huarico! Cuando supe que quedé preseleccionada para talento del corazón, mi mamá y yo estábamos súper contentas. Mi experiencia en Huarico ha sido cantar, jugar con mis amigos, tocar el 4, ver los paisajes de Huarico y montar caballos. El viaje de Caracas hasta Huarico fue muy bonito, disfruté mucho, conocí nuevos amigos, ordeñar vacas, arriar ganado, montar caballos y todo eso fue por talento de corazón y por todas las oportunidades que nos ha dado. Represento al estado amazona, esta experiencia fue muy bonita, he compartido con niños de otras delegaciones y he aprendido un poco de trabajo de llano. Las vacas son muy tiernas, muy bonitas. Gracias a Talento de Corazón por la oportunidad que me brindaron, que confiaron en mí. El viaje estuvo excelente porque pude compartir con mis amiguitos, los conocí, hablé mucho, jugué, corrí con ellos, canté con ellos, toqué cuatro con ellos. Me gusta más porque voy a compartir más con ellos. Estoy muy feliz de estar aquí en Talento de Corazón. Y le doy gracias primeramente a Dios y a Talento de Corazón por apoyarnos, para hacer este sueño realidad. Y me he aprendido a montar caballos. Con Talento de Corazón todo se puede. Bueno, de verdad me siento muy feliz de estar otra vez aquí en Talento de Corazón, compartiendo con todos ustedes. Quiero aprender a montar caballos, ordeñar las vacas, arreglar el ganado. Bueno, de verdad yo también me siento muy orgulloso de mi cultura, de mis raíces, de mi música venezolana, de mi país. De verdad no tengo palabras, estoy demasiado feliz. Me siento muy feliz, agradecida por la oportunidad que me brinda Talento de Corazón y Corazón Llanero Multimedia. Muchas gracias por el apoyo incondicional. Me encanta montar caballos. Quiero aprender a ordeñar las vacas. ¡Gracias agarraspea! ¡Se escucha! Bueno, el viaje de Caracas hasta aquí hasta Huarico ha estado muy bien. Vi toda la montaña, los paisajes. Quiero aprender a montar caballos, ordeñar las vacas, arreglar el ganado y todas esas páginas de aquí del llano. Me siento demasiado orgullosa de estar aquí en Talento de Corazón, compartiendo con todos mis amigos. Quiero enseñarle también a mis amiguitos, a los que no saben ordeñar, arreglar el ganado, montar caballos y a todas las páginas del llano. Vengo a Amolago hasta la Cacha para ganar esta temporada de Talento de Corazón. Vengo a representar nuestro bellísimo estado Huarico. Soy Robert Rodríguez, el gadito de oro. Me gusta montar a caballos, ordeñar las vacas. En fin, ve a nuestra fauna que nos dio a nuestro papá Dios. ¿Quiere que le diga otra cosa? ¡Huarico! 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 Yo represento a mi lindo estado Huarinas. Le doy las gracias primeramente a Dios por haberme dejado cumplir mi sueño, que era el de estar aquí, y también a mi familia. El viaje me pareció muy excelente. Canté con mis amigos, jugamos. Ese era mi sueño, estar aquí en Talento de Corazón. Una experiencia increíble. Había ganado. Tenía miedo porque el caballo iba durísimo, pero lo disfruté. Me sentía seguro. Además de cantar, me gusta jugar béisbol y tocar las maracas. Estoy emocionado porque vengo en Huarico a esta gala con todo. Y arriba, Miranda. Bueno, la verdad es que me siento muy feliz de estar aquí con todos ustedes. En esta aventura en Huarico estamos muy emocionados. La emoción que se siente aquí en este gran fondo es espectacular. Bueno, yo quiero ordeñar a las facas. Y también quiero montar caballos, esas cosas, ardeales y ganados. Con Corazón Llanero las voy a poder cumplir. Le quiero dar las gracias a Talento de Corazón por la oportunidad que nos han dado. Como ordeñar las vacas, montar caballos, ardear el ganado. Los amigos que he conocido, he tenido amistades con ellos. He compartido y he tenido bonitos momentos. Un sueño hecho realidad para mí, toda esta experiencia, toda esta aventura en Huarico. Bueno, me gustan muchas cosas de aquí del campo. Me gustan los caballos, me gustan las vacas, los ovejos. Me siento muy feliz cuando despierto con ese sonido de los pajaritos tan hermosos. Me siento súper feliz de pasar esta segunda edición. Un sueño hecho realidad. Bueno, lo que más me ha gustado es que he hecho amigos de otros estados. Y hablan con asientos diferentes, pero igualito somos amigos. Esta experiencia, no tengo palabras porque es muy excelente. Hemos ordeñado, hemos hecho muchas, pero de las mejores cosas que hemos hecho. Ha sido muy grande esta experiencia acá en Huarico para mí. He tocado las vacas, me he montado en caballo. Es una experiencia que nunca la había hecho. Fue el primer momento que me sentí que iba a estar en Corazón Llanero. Toda mi familia estuvo orgullosa de mí. Yo canté y quedé preseleccionada. Yo le doy muchas gracias a toda esa gente que me apoyó con las votaciones. Estoy muy feliz por estar de nuevo aquí en la aventura en Huarico. Lo que más me gustó a mí fue aprender a montar caballos, ordeñar vacas que nunca lo había hecho. Estoy muy feliz, le mando un saludo a toda mi familia. Los invito a sintonizar Talento de Corazón en Corazón Llanero Multimedia. La faena que me ha gustado más, ordeñar y arriar el ganado. La experiencia del ordeño fue chévere porque le cantamos tonadas a las vacas. Le doy las gracias a Talento de Corazón y Corazón Llanero por la oportunidad que me habían dado. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos está dando. Estoy muy orgullosa de representar a mi lindo estado Cogedes. Me sentí muy orgullosa de tocar a esos animales hermosos. El caballo, ordeñar vacas, tocar los becerritos hermosos. Los quiero mucho. Besos y abrazos. Mi expresión desde el Tamacuro hasta acá fue muy linda. Me han gustado todos los animales que he visto aquí, que me enseñaron a montar caballos, a arriar ganado y a ordeñar vacas. Mi experiencia ha sido maravillosa porque monté a caballo, estuve muy emocionada, ordeñar vacas. Todo ha sido espectacular. Tocamos el cuatro, cantamos. Gracias a Talento de Corazón por hacerme vivir esta experiencia en Huarico. Me sentí muy orgullosa de saber que clasifiqué para el semifinal. He aprendido muchas cosas acá. Colear el ganado, ordeñar a la vaca. He conocido cantantes muy famosos. Desde que llegué a Huarico con mis compañeros he jugado, he cantado y me he divertido mucho. Les comento que mi paseo aquí en el estado de Huarico fue muy emocionante. Una experiencia muy bonita. A mí me gusta mucho el arreo de ganado y el ordeño de las vacas. He hecho cosas muy divertidas, he tocado el cuatro, he cantado. Y agradezco a Talento de Corazón por darme la oportunidad de estar aquí. Un gigante de colegas a suerte. Fueay de overemplpable. Fueay de este. Adic Tank. La vaca es una터a es una capacidad de caffula fácil. Siguiente. Fueay de la vaca. Fueay de gaugeimiento. ¡Gracias!